Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estén yendo bien Y hoy vengo con... Bien, quería comentarles que Si me están viendo, bien Me acomodé un poquito Tengo que ordenar un poco Ayer tuve un problema con mi PC Con mi torre de escritorio, bien Y entonces, hoy estoy Este video lo voy a estar grabando A partir de ahora, seguramente voy a estar utilizando Este Setup Este Setup, bien, que es Básicamente mi portátil, bien Lo que pasa es que en este momento yo tengo Las luces, mejoré bastante Creo que De hecho Cuando acomodo Mejor el Setup Cuando cambio el Setup Voy a seguir grabando acá En mi cuarto Ya veo que la iluminación Me queda mejor La iluminación Mi cuarto Bien De momento estoy grabando con una portátil Que es una Delo S1400 Que es un Core 2 Duo Bien Con 4 GB de memoria Bien Un disco de 160 GB Es una máquina Chiquita Relativamente pequeña Bien No voy a poder grabar los juegos Ni nada de eso Porque no soporta juegos Esta máquina Pero para grabar ese tipo de cosas Así como hablando yo Y con la cámara Y así Alguna cosita más Que es básicamente La mayoría De mi Niño Es así Lo voy a poder hacer En este formato Bien Bien Entonces Quiero intentarles Algo Más o menos Lo expliqué En aquel momento Yo pienso que Lo expliqué En un directo Que hice ayer Pero No Lo Lo voy a explicar De todo bien Y es Que pasó con mi computadora Bien El caso fue Yo ayer Estaba grabando Un video En el que explicaban Que tenía un problema De temperatura De calentamiento En mi computadora Y Después de eso Después de ese momento De que grabé ese video Y mientras estaba subiendo La máquina Se me apagó Un par de veces Se apagó Se sobrecalentaba Se apagaba Hasta que en un momento Directamente No prendió más Bien Directamente No prendió más En ese momento Seguramente O sea Yo pienso que Murió el procesador Bien Básicamente Murió el procesador Estuve probando Otra máquina Que tengo yo Para armar Que es Un 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 Pero Aparentemente Lo que estoy Dando cuenta Y es que Tengo Una fuga En la fuente Bien O sea La máquina Aprende Da video Hace todo Todo correcto Todo bien Todo correcto Pero cuando Intento conectar Más de Dos o tres Cosas Al mismo tiempo O sea Que serían Conectar Varias cosas En el UCB Empieza A levantar Demasiada Temperatura Bien Vamos a A ver si Puedo Más de Abajo Más de Acá Empieza a levantar Demasiada Temperatura El procesador O sea Perdón Empieza A fallar Bien Entonces Yo pienso Que Esas O sea Esas Yo Pienso Que por Ese Por ese Desempeño Es que Tengo una Fuga En la fuente Bien O sea La fuente Particularmente Tiene una Fuga Bien Entonces De momento El problema Es que De momento Me voy a tener Que Arreglar Con lo que Tengo Lo meto A arreglar Con lo que Tengo Que lo que Tengo Es esta Portátil Tengo Una Portátil Más Pequeña Que es Con la Que Grabe Hoy Con la Que Grabe Hoy El Video Fue Con Esta Con la Que Yo Grabe Hoy De Tarde El Video Fue Con Esta Esto Es Una Thinkpad Una Thinkpad 361 Con Yo Creo Que Dije De 13 Pulgadas No Y En Real Es Una Es Es Una Es Muy Pequeña Realmente Son Así Son 13 Pulgadas De Forma Así Bien Es Muy Pequeña Realmente Esa Fue La Que Tenía Hoy Ahora No Ahora Tengo La Portátil Grande Si Es La Que Está Aquí Para Que Es Una Portátil De 16 Pulgadas Bien Que En mi Caso La Tengo Conectada A Un Monitor 19 Pulgadas Bien Entonces Voy a Conservar Más o Menos La Misma Relación Aspecto O sea Voy a Poder Seguir Grabando 16 Novenos Que Era Mi Idea Bien Poder Seguir Grabando 16 Noveno En Este Caso Obviamente Estoy Utilizando El Sistema Operativo Que Tiene Esta Máquina Que Es Es Un Linux Deeping Bien Voy Finalmente Voy a dejar Ese Porque En realidad Yo utilizo Windows Yo suelo utilizar Windows Por el hecho De los juegos Los juegos Realmente Bien Y más que últimamente He comprobado Directamente Que Los juegos Que hay En OpenGL El rendimiento OpenGL En juegos Es bastante Mediocre Y en Linux Se usa El API Principal Es OpenGL Bien Entonces Para juegos Yo suelo utilizar Windows Siempre Bien Pero De momento Esta máquina Pienso dejarla Como no pensaba Ponerle juegos No pensaba Utilizarla Para gaming Si no Más que nada Para esto Para grabar Mis videos Y para hacer Todas las cosas Voy a Seguir Voy a dejarla Así como está Con Linux Bien No tengo acceso En este caso Estoy grabando Con VocoScreen Porque es OBS En esta máquina No funciona Bien Porque básicamente OBS Con gráficas Integradas Intel Básicamente No funciona Bien Me tiró un error Al iniciar Que me dice Que no reconoce La gráfica Bien No reconoce Un driver Compatible Con la gráfica Bien En este caso Básicamente Es porque Es una gráfica Intel Bien No hay compatibilidad Con el driver Intel Con el driver Intel Que utiliza Linux Bien En social En cinismo No tengo acceso A OBS Por lo tanto Seguramente Ya sé que Una persona otra vez Me dijo Que quedaba feo Que se viera En este caso Como se está viendo En este momento Que se está viendo El programita De la captura De la cámara Pero bueno En este caso No tengo otra opción No me da otra No puedo No tengo otra opción Porque realmente Tendría que ser OBS O algún programa Similar Y tanto OBS Como Los programas Que son Similares Utilizan lo mismo Necesitan Por más que Después El render Tú lo hago Por GPU Por CPU Básicamente La interfase Gráfica Siempre está Siempre funciona Por GPU O parte De la interfase Gráfica Por GPU Bien Entonces Si no tengo Una buena GPU Es como Yo supongo Que lo mismo Me hubiera pasado Cuando se armaba El Core i3 Cuando armara El Core i3 Me hubiera pasado lo mismo No hubiera poder Utilizar OBS Porque Iba a precisar Que tuviera GPU La máquina Pero bueno Pero creo En este caso No sería el programa Porque de hecho La Perdón No sería el mismo Porque en este caso La Los Intel De De escritorio Las gráficas Son Son En Media Bien Entonces Creo que no tendría Problemas Bueno Pero las Intel En este caso Es otra cosa Es diferente Bien Más o menos Eso sería todo Eso sería todo Decirle Simplemente eso Que Si en estos días Me gustaría Ya aprovechando Esto Me gustaría Un día Esto Hacer un ensamble Contarles Un ensamble De Que máquina Me gustaría Armar A mi Bien Y esto No va a ser A ver Seguramente Van a encontrar Varios componentes O sea Van a encontrar Los componentes Que me gustaría Armarme A mi Máquina Para mi El día Que yo Me voy a Armar Una máquina Van a ver Esos componentes Yo Pienso Que No esperen No esperen Que yo Les Les hable De componentes Típicos Bien Porque de hecho Mis gustos Para Al momento De armar Mi máquina Mis gustos Son bastante Bastante Raros Bien Yo prefiero Ciertas cosas Ciertas cosas No No suelo utilizar Componentes Gaming Ni mucho menos Bien Voy Medio por mi lado Medio por A mi manera A mi gusto Bien Entonces No esperen Que yo Que En ese ensamble Higa Procedadores Core i5 O Core i7 O gráficas De Gráficas De alto rendimiento Mucho menos O sea Yo particularmente Tengo mis ideas Mis gustos Personales En ciertos componentes Que No son Normal Bien Entonces Eso Yo le Me gustaría hacerlo por eso Una cuestión Que yo considero que es algo Los componentes Que yo Usaría Para mi ensamble Serían componentes Un tanto atípicos Bien Y bueno En seguimiento No sé cuánto va a durar este video Pero bueno Me voy a ir despidiendo Ahora sí Me voy a ir despidiendo Hasta la Cuando le encuentre el botón Acá este Me voy a ir despidiendo Ahora sí Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!